¡Muy buenas familias! Bienvenidos a un nuevo video de la Green Zone. Y aquí me veis con bruto. He sacado ya, esto es NNA. Veis que ya tengo unas cuantas clases. A ver, a ver, a ver. Ahora no se desglosaba, qué cosa más rara. Ya voy teniendo clases al 3. ¿Y qué pasa? Que Duelista me la saqué yo y Maestro de la Sombra, Archimago y ahora Bruto me la han ido dando por los pases. La verdad que mucha facilidad en comparación a antes. Así se consiguen clases de una manera facilísima. Tengo Bruto a nivel 89, que yo no sé, porque está aquí mi cara y tal. Pero soy nivel 89 y Bruto, pero recordad que te lo dan al 3, al 95. O sea, que la facilidad que te dan al juego para jugar a este mid-game, porque no es anterior al end-game, ¿no? Donde jugamos normalmente niveles 130, 140, ¿no? Pues está guay, porque te da para entretenerte y mucho menos estamos entreteniendo, la verdad. Justamente iba a subir video y, justo casualidad, que la temporada pasada, a estas alturas justamente, Fox y yo, Bueno, estamos aquí en Ennea juntos, hacemos el pase juntos. El mismo día conseguimos Archimago también, que ahí la tenemos. Y que es la clase que hasta ahora, hasta que he empezado a utilizar Bruto, es la clase que he utilizado. Ojo, y no es que vaya a jugar siempre Bruto ahora. Tengo Archimago y tengo otras cositas también, ¿no? Duelista también y tal. ¿Qué pasa? Que Bruto yo, pues, me entiendo muy bien con esta clase. Mi clase que, quitando Defensor, que, bueno, que ya me la quito Kefir, por si es mi clase Mine, ¿no? La que yo utilizo desde siempre. Incluso antes de hacer prueba en familia, yo ya salía de Bruto a dar vueltas en solitario hace 18.000 años. ¿Qué pasa? Que en Ennea, aquí, todo el mundo me conoce, Meteorito, el nombre y todo, Siempre, en casi todos los raids, por suerte o de gracia, siempre me acalmigo. Al weir, al weir, y yo vengo al pelear, ¿no? ¿Qué pasa? Que no habíamos ganado una fama de gancheros. Es una realidad. Yo, hasta hace bien poquito, Fox era el único conduelista, la verdad. Y, claro, yo era clases al dos. No me quedaba otra. Habéis visto ya algunos PVPs, y seguramente veréis otros también próximamente, en las que uso Maestro de las Sombras. Y ya subí uno de Ennea hace un par de días, creo, lo dejaré por aquí arriba. Pero Maestro de las Sombras es muy débil. Cuerpo a cuerpo me focuseaban y venían todo el mundo por mí. Entonces, veréis que he estado jugando y en los próximos videos yo ya me quedé con Archimago hasta ahora, como he dicho, que acabo de sacar el producto, literalmente hace 5 minutos. Y nada, Archimago, pues, me ha funcionado muy bien y ha estado muy divertido. ¿Qué pasa? Que lo primero que se nos ocurrió en ese momento fue cuando sacamos Archimago, dijimos, ojo, ¿Ryan Duo doble Archimago? Bueno, tampoco es una sorpresa, lo pondrán en el título, ¿no? Pero, ¿Ryan Duo doble Archimago? Pues, a día de hoy, justamente llegaba un mes tarde, ¿no? Porque justamente lo subimos en su momento y dijimos, no, no, no. Me dijo, Fox, no subas el video ya. Digo, ¿qué voy a subir yo? Digo, lo subiré como siempre al mes que viene, que es cuando, literalmente, voy haciendo contenido, voy subiendo, voy subiendo y hasta que llegue. Y, básicamente, literal, un mes ha pasado. ¿Estuvo roto? Sí. Ahora ya mucha gente sabe cómo contrarrestar este tipo de cosas con reflejos y cositas así y tal, ¿sabes? Pero, en su momento, el primer día, fuimos con... Todo esto son raíz del primer y el segundo día, básicamente. Fuimos doble Archimago y, bueno, la verdad es que fue muy, muy divertido. Pero, ¿rentó? ¿Estaba roto? Pues, la verdad, al principio, ante muchas sorpresas, cambios en la clase, acordaros, el Arconti y todo esto, que ya no era invisibilidad, pues, hicimos unos cuantos estragos y, en este vídeo, básicamente, vais a ver todos los raids, ataques y defensas que estuvimos haciendo de doble Archimago. Así que, un besito y disfrutad del vídeo. Eh, se la ha comido, se la ha comido. Cuidado, cuidado, ilusionista. He tirado pollas, pero nada, 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 nada. Ahora tiras tú el pollo. Ahora tiras, tiras, tiras. Y Arconte, no, cuidado. Arconte, dale, dale, dale. Focusea, focusea. Vamos, ha dejado todo. Quédate, quédate, quédate ahí. Vaya, sí. Pues ya tenemos un cent más de esta mierda, eh. Sí, sí, ponte, ponte, que nos vamos. Ahí entra el otro, eh. Eh, vamos a guardar este set y volvemos. Cuidado, cuidado, cuidado. Tachamán, tachamán. Vámonos, vamos a guardar y volvemos. No, 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 no hace falta, no hace falta, no hace falta. Hombre. Tranquilo. Eh, se la ha comido, se la ha comido. Ya, pero aguanta. Cuidado, eh. Pollos, pollos, pollos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aguanta, aguanta, aguanta. No, pero todavía no, todavía no. Ya, nada, ahí está demorado, encima. Ahí, golpe. No, tío, le estaba pegando y justo se me fue el Arconte. El otro ha caído adentro. Vale, si sale alguno le meto pollos. Cuidado, cuidado, fos. No, bueno, no. Ahora no, no. Tú quédate quieto ahí, quédate quieto. Aguanta, aguanta, aguanta. Me han convertido en pollo. Cuidado, que me hacen el Arconte. Atrás, atrás. Pensé que pensamos lo mismo, tío. ¿Qué? Se han cambiado de clase uno, eh. ¿Pollos, pollos, pollos? No, todavía no puede. No, Arconte no lo gaste, no lo gaste. Yo creo que... Es que, claro, en Sarambra ahí el problema es que tiene la puta torre. Esa es la mierda. Metía pa' dentro, ¿no? No. Ya, bueno, yo no tengo Arconte. Pero que le he gastado y sipa al chamán. Y el otro, no, por desgracia. Vale, yo Arconte no, 23. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. No, me han tirado de error. Me había metido esto por el... Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Arconte, Arconte, Arconte. No, tío. Me he disipado, me he disipado. ¿En serio? Hostia, le he metido pollo a un clon. En la polla. Me he tenido que meterla de cocción, por si acaso, tío. Ya, estoy bien, estoy bien de vida. Oh, mierda, me la ha comido. No tengo Arconte. Tienes Arconte y pollo, yo tengo pollo. Tengo Arconte, yo nomás. Pues yo tiro el pollo y tú tiras el Arconte. Me va a tirar a terra. Gancho ahora, de repente, Fon, no. Hostia puta, lo he intentado, pero no llegó. No, tío, no me jodas. Encima me encerré por intentar llegar. No, claro, tenés que intentar pegar, es que no hay chance. No, vete, vete, Fon, no te podés ir, ¿no? No, 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 si me encerré por intentar meterme con tío. Trate de pegar, trate de pegar, que se yo, pero... ¿Te equivo a hacer esto rápido o no? Si quedan 10 segundos, pero sí. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, pero no tengo nada, eh. Ah, sí, 2 segundos. Mira, pero yo tengo el apoyo. ¡Pum! Tenemos puerta aquí donde estamos, eh. Cuidado, cuidado. Mira, nos lo van a hacer, Fon. Nos van a hacer la misma. Bueno, he metido pollo yo porque... Pollo también, pollo también, Fon. Fon, Fon, házselo, házselo. No, la ha asaltao tú, que ha comido. Ya, tío. Es que no, no, lo del archimago. Pero se ha curado hasta arriba de vida. No puede ser. Ya, a lo mejor se había curado también, pero... Espérate, que me meto bálsamo. Tienen minas ellos, eh. Cuidado. Vale. Cuidado. No. Cuidado que viene gancho. No. No viene gancho. Cuidado, cuidado, Fos, para atrás. Es que se destransforma en la línea, en la línea, en la línea. Cuidado, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Vale, tengo al Conte, eh. Yo también, yo también lo tengo. He fallado el pollo ya, eh. Lo tienes tú ahora. Si lo pillas, Arconte. Uy, se ha stuneado. Hostia puta. El báculo, Fos tú. Sí. Qué bueno, Martín. Uy, te quiere meter, ¿no? Te quiero meter, ¿no? Sí, por eso me corrí para afuera. ¿Arconte? Me está guapo. Buena idea. No, no, no. Ahí está. Arconte. No es guapo. ¿Qué? Pues… Más martillos, ¿eh? Algo. Contar contes y abren el último segundo, ni te lo piensas. Vale. Me han tirado pollo a mí, que me muero. Tú, que me muero, que me muero, Fo. Ah, menos mal que tengo la habilidad esta, no me acordaba. ¿Qué coño me han hecho? Joder, tío, casi… ¿Qué coño me han hecho? Pues el tipo tiró… Sí, sí. Hostia. Esta habitación… Cuidao, cuidao, cuidao. Doble al Conte, doble al Conte, Fox, Fox. Están haciendo la nuestra. Atá, 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 atá. Están haciendo la nuestra, Fo. Corre, corre. Le hemos pegado a los dos. Yo no tengo pollo, ¿eh? Tú sí, ¿cierto? Sí, sí que tengo. ¡No! Élleme como la mía. Cuida, Fo. Cuidao. No, aguanta, aguanta. Mete un pollo, necesitamos un pollo tuyo. Eh, este está encerrado aquí, ¿eh? Ahí, dale, dale, dale. Mentele pollo. No, es que tienen el escudo todo. Ya claro, no son igual. Claro, claro. ¡Tengo que ser todo! Qué claro, estaba claro. ¿Te creías que eras tú el único que sabe hacer esta mierda? Están rompiendo. Vamos al siguiente muro. Vamos al siguiente muro. Ahí, ahí, ahí. Que no te vean, eh. No ablas la puerta. En este muro peleamos. Ven, ven, ven. Me ha dado, tío. Ah, que le ha pegado. ¿Por qué? Sí. Pero tranquilo. Focus al mago, ¿te parece? Vale. Debe ser chamán, eh. Tus pollos primero, eh. Me puedo dar al mago, eh. Bueno, no, al otro, al otro, al otro. Vamos por el otro, vamos por el otro, rápido. Me ha tirado de error, eh. Cuidado. Sí, sí, sí. Se te va a correr nomás, supongo. Sí, he fallado. La chamán al cuatro. Sí, se va a salir. ¿Iba a correr nomás? Se va a salir, sí. XB, puso. Ya, XB. Literal, le hemos desliteado de una manera a mis mal. Acá, eh. Pero me pongo trampa aquí. Vale. ¿Y nos convertimos aquí fuera? Acá tiene que ser, aquí. Entonces, cuando se... Cuando se toma la mina... Pero mejor aquí, mejor aquí, mejor aquí. O sea, iba a decir uno a cada lado, pero bueno. Vale, sí. Como quieras. Sí, no, uno a cada lado me sirve también. Aquí, otra mina. Tío, pero que ofreo al tres. ¿Qué mierda es esto? Puto juego. Un mínimo de baiteo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué puta...? 100% real no fue ahí, tío. Qué terrible. Cuando se coman la trampa hacemos la mierda, le tiramos polla. Se nota mucho esta mierda, mira si es aquí justo. Si podemos focus a ese, es que a ver. Va a haber los cofres al tres. Tío, vienen los dos de Archimago. Vienen los dos de Archimago. No, Archimago y Chaman. Ahí, al otro, al otro, al otro. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. El escudo, el escudo. No, 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 no. No tiene insipa, eh. Tírale algo. Ahí está, eso me vale. Un golpe se ha quedado. Me voy con terror. Me voy con terror. Cuidado. Se ha quedado un golpe, tío. Ya. No puedo hacer más, tío. Lo siento. Y el problema es que se movió con el pollo porque yo no tengo ese puto báculo. ¿A dónde vas, cabrón? Ven, si ellos no tienen nada. Pues yo no tengo ni boleadoras. Yo estoy spameando boleadoras, a ver si lo pide. Y la esquiva, se había... Nada, tío. A tanta distancia. Cuidado, cuidado. Atrás. Vámonos a Totem, vámonos a Totem. Vale, vámonos a Totem, Vámonos a Totem, Fox. No, 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 pero tengo... En casa de correr, en casa de correr, Totem. Si tiene pobladora, tengo arconte, eh. Dale, 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 dale. No tengo pobladora. No, terror. Terror, terror, atrás. Me toca hacer pa' dentro. Me meto pa' dentro, me meto pa' dentro. Fájate, tú entrate por el otro lado. No vengas, no vengas, no vengas. Tengo po... No, 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 si tengo pollo y arconte, que tal vez. No tengo... Espérate que me cure. No tengo ni velocidad ni nada. Me han metido voleadoras, eh. No tengo voleadoras, Fox. Ah, sí que tengo, sí que tengo. Uah. Ahí vienen. Arconte, arconte, Fox. Fox, Fox, Fox. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tarjetea. Sí, 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 perdón. Es que no tengo velocidad. No tengo velocidad, Fox. Me va a intentar meter terror, seguro. Bueno, remata ese, remata el otro, remata el otro, porque este ya no lo pillamos. Yo voy a intentar molestarlo, pero remátalo. Sí, se salió. Y lo soltó todo, por favor. ¡Vamooos! Me he putado eco, tío. Si queda eco, sí.